¿Qué es la Feria Guadalupana de Seminario Palafoxiano? Pues les damos la bienvenida a la 50ª edición de la Feria Guadalupana de Seminario Palafoxiano. Como ustedes saben, la Feria Guadalupana de Seminario Palafoxiano surgió para reunir los recursos necesarios y poder continuar con la construcción de las actuales instalaciones del Seminario Palafoxiano. El Seminario Palafoxiano es la institución de educación superior más antigua de Puebla. Fue fundado el Seminario en 1644 por el Venerable Obispo de Puebla, don Juan de Palafoxi Mendoza, quien ya está muy próximo a ser declarado beato. Estamos esperando la fecha que el Papa disponga. Actualmente tenemos 204 seminaristas en las casas que conforman el complejo llamado Seminario Palafoxiano. ¿Qué afluencia esperamos este año? El año pasado tuvimos 100 mil personas, más o menos nos calcularon los medios de las autoridades civiles. Tendremos un poco más por los 50 años. Es una oportunidad de encuentro del Pueblo de Dios con el seminario. venir a orar, este es el primer fin ahorita, a orar por las vocaciones, pedir por los sacerdotes y también su aportación económica. ¿Cuál es el promedio que necesita el seminario para vivir cada mes, digamos, alrededor de 600 mil pesos mensuales? ¿Cuánto logran obtener con la fecha? No sé, el año pasado, no sé este año cuánto Dios nos quiera dar, el año pasado fueron 2 millones 200 mil pesos. De atención espiritual, de sacerdotes donde no hay sacerdotes, hay pueblos de 4, 5, 8 mil gentes que no tienen sacerdote. Y esa es mi preocupación, yo quisiera darles un sacerdote y esta feria es precisamente para promover las vocaciones sacerdotales. ¿Cómo cuántos faltarían? Faltan muchos. ¿Un número de sacos, un bueno aproximado? Pues con unos 50, 80 yo sería feliz. ¿Para qué regreso? Para todas partes, en todas partes, en el sur, en el norte, en el oriente, en el poniente, la sierra norte, la sierra sur, hay comunidades grandes sin sacerdote y esa es mi preocupación. ¿Cuántos hay ahorita? Ahorita somos 580 aproximadamente, cerca de 600. ¿Hay alguna pregunta de este faltante, falta de interés por otras personas de tener una vocación y se lo dar? No, no, gracias a eso hay respuesta. Yo llegué a la arquidiócesis y el seminario tenía 80 seminaristas y este curso lo iniciamos con 163. O sea, gracias a Dios parece que la campaña que estamos haciendo de oración está dando resultados. Gracias a Dios hay vocaciones.